Noticias, entrevistas, información de primera mano en Montería Radio 38 grados 11 de la mañana, 36 minutos amables oyentes de Montería Radio desde Montería para Colombia y el mundo Una cordial bienvenida A partir de este momento les vamos a entregar una apretada agenda informativa Uno de los hechos más importantes ocurridos en el transcurso de esta mañana en esta región de la costa norte colombiana Máster Central, Robin Ramos, La Compañía Periodística, Juan Mauricio Sotomayor, Jorge Padilla, Luis Darío Díaz Y en la dirección quien les habla Gustavo Santiago, bienvenidos a nuestra información Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados La noticia más importante que genera el departamento de Córdoba Y para la costa caribe colombiana Se refleja en el golpe que se están llevando Los 35 mil usuarios De beneficiarios de viviendas gratuitas Entregadas por parte del Estado Y que están siendo abusados por la empresa eléctrica Caribe La representante a la cámara, Sara Piedraíta Dijo esta mañana aquí en Montería Radio 38 grados Que la Superservicio logró comprobar que la empresa eléctrica Caribe factura De más, el servicio eléctrico al incluir activos que no son de su propiedad Impactando directamente el bolsillo de clientes beneficiarios con viviendas gratis Integrados por el Estado en toda la región Caribe Con base en esa irregularidad La Superservicios prepara Además de una investigación, un pliego de cargos contra la empresa eléctrica Para que corrija y remunere el abuso trabifario La congresista recordó Que la empresa debe devolverle el dinero vía factura o efectivo A los usuarios que le cobró de más Facturándole sobre activos que no son propiedad de la comercializadora Explica la propia representante a la cámara Por el departamento de Córdoba Son más de 35.000 los usuarios en la costa caribe colombiana Los que están afectados con este abuso Flagrante de parte de la empresa eléctrica Caribe Pero agregó Esto es apenas el principio Todo parte de una investigación Que inició ella hace más de un año En barrios unormales de la capital del departamento de Córdoba Y se dio cuenta en esa investigación Que había un caso muy particular Y tenía que ver con la urbanización La Gloria Una de las urbanizaciones que entregó el gobierno nacional Como vivienda gratis para personas pobres de esta zona del país Pues bien, allí la propia representante a la cámara Evidenció y así presentó la denuncia formal Ante la superintendencia nacional de servicios públicos Que había un abuso por parte de la empresa eléctrica Caribe En el sentido de que a pesar que el estado había adquirido Construido y entregado gratuitamente todas las redes del sistema eléctrico Se los estaban facturando como si hubiese sido de la empresa eléctrica Caribe Y se lo estaban cargando al usuario Entre 8.000 y 9.000 pesos mensuales por factura Para gente pobre le estaban cobrando de más Multiplique esa vaina por 35.000 y por los meses que llevan entregadas las casas Esto ha dicho la representante de la cámara Sara Piedraíta frente al tema Hoy ya son atendidas por la superintendencia Y ellos se encuentran en este momento en un proceso para expedir un pliego de cargos En contra deléctrica Caribe Para que se pueda hacer la corrección tarifaria Y la devolución de los recursos a todas estas personas ¿En qué consiste esto? Nosotros hemos venido hablando en diferentes ocasiones Que hoy la empresa Incluso lo hicimos en un foro en Montería Hace aproximadamente dos meses Donde estuvo presente la empresa eléctrica Caribe Que ellos hoy están cobrando a muchos usuarios No a todos Una infraestructura La cual no pertenece a la empresa Sino que se hizo con recursos del Estado ¿Qué casos puntuales son estos? Pongo un ejemplo muy específico en Montería El caso de la urbanización La Gloria Que es un proyecto de viviendas gratis Hoy pudimos encontrar que todos Absolutamente todos los proyectos de vivienda gratis En el departamento de Córdoba Y no solamente en Córdoba En toda la costa Caribe Hoy se hicieron las redes eléctricas con recursos del Estado Y estas nunca pasaron a manos de Electricaribe Y hoy los señores electricaribe cobran esta infraestructura Como fuera de ellos Esto digamos que para que la gente lo aterrite un poco en cifras Estamos hablando que mensualmente Se cobra un promedio de 32 pesos por kilovatio adicionales A lo que debería cobrarse Estamos hablando, Gustavo, que en Córdoba Hasta el momento van más de 6.000 viviendas entregadas Entonces si sacamos cuentas Digamos que es una cifra bastante importante En toda la costa Caribe Se han entregado más de 35.000 viviendas A lo que mensualmente estamos hablando de un cobro En la costa De más de 370 millones de pesos facturados Parte de la empresa eléctrica Caribe Que no deberían haberse cobrado Y hasta el momento se ha hecho Entonces en ese sentido Adicionalmente a los proyectos de vivienda Hay otros sectores Digamos que se le han hecho inversiones A través de fondos de normalización eléctrica Caso Barrio, El Místero Y otra decena de barrios En la ciudad de Montería y en toda la costa Entonces la idea es Que a través del acompañamiento de la superintendencia Que como te digo En el caso de La Gloria Ya tiene listo el piego de cargos Y están esperando unas cartas Para formalizarlo En las próximas semanas Se haga este acompañamiento Y que la comunidad pueda A partir de este piego de cargos Conocer la situación Que muchos usuarios no la conocen Y proceder a las reclamaciones En este sentido La representante de la Cámara Sara Piedraíta Explicando la forma como Eléctrica Caribe Se está tumbando a 35.000 usuarios De la región Caribe Además agregó Que en este caso La Superintendencia Nacional De Servicios Públicos No comió y que de firmita Y que vamos a recoger en la costa Y en el país Que etcétera, etcétera Que hay 500.000 firmas Esto es con pruebas Y las pruebas se presentaron Y así la Super Servicio Logró comprobar Que efectivamente Esta empresa Ladrona le está tumbando A 35.000 usuarios Esto es apenas un sector Uno de los tantos procesos Que se tienen pendientes Con la empresa Eléctrica Caribe Se está buscando No solamente Llegar allí Sino encauzar Otros procesos Que están pendientes Aquí lo que evidenciamos Es uno Un incumplimiento De la ley Porque esto no es Una Esto no es un tema Que yo me inventé Esto no es una denuncia Que los usuarios Se inventaron Esto es Un cobro excesivo Que por ley No debería estar Haciendo el explicado Y lo peor Lo está haciendo En zonas Donde Donde se concentra La población Más vulnerable De la costa Caribe colombiana Y del departamento De Córdoba Hace un mes y medio Estuvimos con la superintendencia Recogiendo las pruebas En la gloria Y lo vamos A seguir haciendo En todos los sectores Donde ocurra Este Suceso Digamos Este 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 abuso En el departamento De Córdoba Y la idea es que No se quede en el departamento Como te digo La superintendencia Ha reconocido Que a través De De la denuncia Que hicimos En el caso Del departamento De Córdoba Se ha podido Visibilizar La problemática A nivel De la costa Y así Las cosas Tendrán que hacer Una devolución Masiva De esos Dineros Sean efectivo Vía factura Pero tienen que hacerlo Apunta la congresista En el plan Nacional de desarrollo Se tocaron Unos puntos Muy importantes En cuanto A la superintendencia Digamos Fortalecer Su capacidad De intervención A una empresa De servicios públicos Que hasta el momento Casi que era Una utopía Pensarlo Que la superintendencia Tuviera la capacidad De intervenir Una empresa De servicios públicos Hoy Digamos Se abre una ventana Hacia esa nueva realidad A través del plan Nacional de desarrollo Y con esos dientes Esperar De parte De los costeños A acciones contundentes Con una empresa Abusiva Que asalta Que atraca Que se tumba A toda la región Caribe Especialmente A los más pobres Esto si es vergonzoso Si uno dijera Hombre le están quitando Un poquito más A los ricos Pero a los más pobres A los que el Estado Les entregó No solo la vivienda Sino la infraestructura Eléctrica Precisamente para que No le trasladaran El problema Vía tarifario Para que pudiera Pagarle puntualmente A la empresa No Ellos no No es que ellos Hicieron los locos Y era que yo no sabía Y entonces van Y le aplican Toda la facturación Cobrando una infraestructura Que no es de ellos Y se la facturan A la gente más pobre De la ciudad de Montería Del departamento de Córdoba De la costa caribe colombiana Así se enriquece cualquiera Pero eso si Salen del otro lado A mostrar unas estadísticas Que es que me están robando luz Que es que me están robando Que es que las pérdidas Eso nunca lo dicen Eso nunca lo dicen Y es ahí Donde la superintendencia Nacional de servicios públicos Está trabajando Frente al tema Más allá de que Si viene un pliego De cargo o no Aquí es que se corrija Y se le devuelva El dinero a la gente Yo si quiero hacer énfasis Sobre algo muy puntual Ese dinero Que le cobran mensualmente A la gente Quizás a usted Como un ciudadano Cualquier y corriente Darío Y con una capacidad Mediana económica Tiene con que pagarlo Cinco mil Siete mil Pero vaya y dígale A esa gente Pobre Cuando le meten Más de nueve mil Pesos mensuales En tarifa Eso es un impacto Que descuadra Las finanzas De la misma población Usted hoy recordemos De donde viene Esta población Recordemos que Hay una población Desplazada Hay una población Prácticamente Que vivía En zonas vulnerables Recordemos que Gente que pronto No estaba acostumbrada A pagar servicios públicos Y definitivamente Viene esto O sea Ya tienen que acostumbrarse Como tal A pagar los servicios Pero además Que tienen que pagar Están cobrando algo Que no están consumiendo Y algo que definitivamente Ellos no esperaban Entonces Uno ve Definitivamente Esta afectación En los más pobres Definitivamente Uno diría Como usted está diciéndolo Que lo tenga Que se le quita Lo que tiene Magnífico Pero el que no tiene Quitarle lo que no tiene Complicado Noticias rápidas Once cuarenta y nueve Fue capturado aquí Abajo el puente De la veintinueve Con un Muchacho Que dice la gente Que era un ladrón Que había hurtado Unos elementos De una iglesia Lo cogieron ahí Abajo el puente De la veintinueve Eso hace parte Precisamente De la veintinueve De la veintinueve Ah ok Aquí cerca Con Circunvalar Ahí en la parte de abajo O sea que lo utilizan A veces como sitio de reposo Los que están trabajando Etcétera etcétera Y pero la policía Tiene un dispositivo de seguridad Por el control Del tráfico vehicular Pues le sirvió Le sirvió Porque ahí encontraron Al tipo que se va a robar Unas vainas en una iglesia Y ya lo cogieron preso Y en un camión de plátano Si señor Ahí en Chinú Le cogieron novecientas Botellas de whisky De contrabando Oiga pero ese Patacón con whisky Es que esa combinación Bueno esto pasa Ahorita en Chinú El coronel Barca Lo reporta Que fue Encontrado En canecas Dentro de los plátanos Estaban estas botellas De whisky Bueno Botellas de contrabando Y así vemos Y así vemos Como la policía Está prácticamente En operativo Y como Como encontraron Ese whisky En un carro De plátano No sabemos Algo Alguien tuvo que avisar Que ese whisky Estaba ahí señor Y era patacón Un whisky Bueno pero Cuando usted está tomando Que busca El saladito Pues ya iba El patacón Pero con un camión De plátano Y hay una persona Detenida Hay otro hecho Significativo Y lamentable Para el caso Del departamento De Córdoba Y obviamente Para el país Tiene que ver Con una emboscada Que hiciera La FARC A una tropa Del ejército Ungía Chocó Uno de los fallecidos Es un uniformado Un militar Del departamento De Córdoba De acuerdo A la información Que hemos logrado Obtener La persona Que falleció En esta emboscada Por parte de la FARC Es el sargento Primero del ejército Ober Daniel Laza Sánchez Oriundo de San Carlos Departamento de Córdoba El fue el uniformado Que falleció En esa emboscada De la FARC Luego de la persecución Contra grupos De narcotraficantes FARC Y bandas criminales En esta zona Del pacífico colombiano Por eso quiero hacer A esta hora De la mañana Contacto Con Ana Laza Sánchez Ella es Hermana De este militar Fallecido Yo no sé Si decirle buenos días Pero si toda la Solidaridad Doña Ana ¿Qué podemos decir? ¿Qué fue lo que Ustedes saben? ¿Qué fue lo que le ocurrió A su hermano? Muy buenos días Gustavo Santiago Buenos días Para todos los oyentes Que ahora están ahí Pendientes Un prestigioso Programa ¿Qué le pasó a mi hermano? Al parecer Las informaciones Que hemos tenido De la dirección De Batallones Que estaba En un operativo En el perímetro Rural Un guía Chocó Y ahí lamentablemente En un intercambio De disparos Perdió la vida Mi hermano Cuando estaba En un operativo Detrás de la Delincuencia Que está Sotando Que está Sotando Este país Y este ha sido Un aporte Más Que hacemos Nosotros Los colombianos Para este Supuesto Proceso De paz Que adelanta El presidente De la república Doña Ana ¿Les han informado Que fue un intercambio Con la guerrilla De la FARC? No tenemos La certeza Todavía Todavía no tenemos La certeza Pero Las versiones Que se están manejando Es precisamente Eso En los grupos De delincuencia La delincuencia Que se está Que anda En esta zona Del país De la costa De la costa Antioqueña Hay que decir Lo que Al parecer Ese fueron La Ese fue El grupo Que estuvo Ahí En el intercambio De disparos Con el pelotón Que manejaba Mi hermano Que era el comandante De ese pelotón Doña Ana Hablemos de Over ¿Quién era Over? Deja hijos Para la familia Que representaba Over Daniel Laza Sánchez El cuarto hermano De seis Una persona Increíble Una persona Un ser humano Impresionante Deja tres hijos Una esposa Que ahora Se suma En esta larga lista De duérfanos Que deja la violencia En este país Deja una familia Y se queda Una familia Con un dolor Invento Que no se va a poder Inventar Mi hermano Como persona Era de lo máximo Como profesional En su cargo Tenía quince años Ya de estar Al servicio De las fuerzas militares Había ascendido En el mes de diciembre Como sargento primero Del ejército Nacional De Colombia Y no trasladado Hace apenas Tres meses Descansamente Tres, cuatro meses Y había dado Uno Unos buenos resultados Estando ya aquí En este batallón Una persona Impresionante Increíble Un ser humano Que no encuentro Palabras Con que describir Quien era mi hermano Una persona noble De muy buenos sentimientos Y entregado A su profesión En el trámite De la recuperación Del cuerpo Que se le ha dicho Doña Ana Estamos en ese proceso Santiago Ahorita en estos momentos Estamos a la espera De que De adelante Las respectivas Necropsias Para establecer En definitiva Cuál es el informe De medicina legal Y ya posteriormente Se nos estará haciendo Entrega del cadáver Para llevarlo Al lugar de residencia En el municipio De Cerete Posteriormente Estará llegando Al municipio De San Carlos Donde viven nuestros padres Donde serán adelantadas Las exequias fúnebres De mi hermano De parte de todo El equipo periodístico Y de toda la comunidad Ofrecerle solidaridad Muchísimas gracias A ti Santiago Decirle a todos Los que nos están Escuchando esta ola Que hoy nos tocó A la familia De esa santa Aportar un granito Más de arena Para esta Supuestamente paz Que se adelanta En nuestro país Pero que No debe ser así Los colombianos Debemos trabajar Para que en realidad Y el presidente De la república Toma esta tribuna Para decirle Señor presidente Despierte Abre los ojos Aquí no se está adelantando Ningún proceso de paz Porque usted está feliz Tranquilo con su familia Y nosotros Las personas Los que en realidad Quieren este país Son los que estamos Poniendo el pecho Santiago Muchísimas gracias Muchas gracias a usted Que tenga una feliz mañana Y abrazo para toda la familia Muchas gracias Ana Laza Sánchez La hermana de Ober Daniel Laza Sánchez Militar Sargento primero 16 años al servicio De las fuerzas militares Deja tres hijos Oriundo de San Carlos Córdoba Residente en Cereté Falleció en una emboscada De la FARE En Ungía Chocó Cuando estaba realizando Operaciones de persecución En medio de los operativos Que allí se concentran Hay una indignación No solamente de la familia En el pueblo se siente Un silencio absoluto Los pueblos son así Solidarios Y me hace recordar Las frases De un fallecido cantante Los entierros De mi gente pobre Son puro sentimiento Eso es lo que hoy denotan Los pueblos Donde los familiares De las víctimas Están siendo vulneradas Por parte de la violencia Y en este caso Preciso de la FARC Y una indignación Ante el pueblo colombiano Señalándose Sin ningún tipo de tapujo Presidente Despierte No hay proceso de paz Con quienes negocia usted Son preguntas Que son obvias Dentro de esta situación Cuando hay una indignación Y se golpea directamente A una familia Lastimosamente Y ella bien lo referencia Son los pobres De este país Los más pobres De este país Los que en estos momentos Están llevando Y pagando los platos rotos De los errores Que se pueden estar cometiendo En lo que corresponde Al proceso de paz En el territorio colombiano Y que se avanza Con la denominada Habana Una situación Muy lamentable Darío Que denota Características Muy puntuales Frente a lo que Se está viviendo En el país Que es una degradación Sí, claro Gustavo Interesante lo que está pasando Mire que esto me hace recordar A los militares Que fueron en tierra adentro Y cosas que están tocando La tierra Mire que ahorita Nosotros estábamos viendo Un pronunciamiento Por parte del comisionado De la paz Sobre que Simón Trinidad Debería estar Y esto es noticia nacional Debería estar también Sentado en la mesa Entonces uno ve esto Y a veces Desde las regiones Se siente uno Que no hay ese eco Hacia esa mesa O hacia el centralismo Que existe en este país Y hay cosas que pasan En las regiones Que parece que son desconocidas Desconocidas dentro Estaban buscando La noticia Y no la encontramos Prácticamente el ejército No hace un pronunciamiento El ministerio de defensa No hace un pronunciamiento Sobre este soldado Caído en combate Entonces uno Ve que en las regiones A veces es difícil La paz A veces En Bogotá Es muy fácil Dentro de un escritorio Es muy fácil Pero dentro de las regiones Se ve complicado Y se ve diferente Las negociaciones En la paz Con la FARC Las ópticas son diferentes Usted lo ha dicho Bien claro Darío Mientras un empresario Que es obvio Tiene una óptica De los denominados Procesos de paz Y en este caso Muy puntual Dice Es que la afectación económica Es que nos toca pagar seguridad Es que nos toca pagar esto Que nos toca pagar esto Hay que hacer la paz como sea La gente que está En el monte Las familias De esos soldados Y policías Tienen otra opción Tienen Si tienen la esperanza Que haya un proceso de paz Claro Para no tener el riesgo Permanente a su familia Pero saben que las condiciones En terreno Son totalmente Sí claro Porque quien pone Como decían los muertos Es el pueblo Debe ser los más pobres Eso es diplomacia Versus pueblo Dos once de la mañana Cincuenta y siete minutos Hoy una protesta Pacífica Pero que llama mucho La atención Para que logremos entenderla Es de la institución educativa Antonio Nariño Aquí en la ciudad De Montería Es la que lleva La bandera En calidad Y resultados académicos Obviamente Había una protesta Desde el momento En que los padres De familia Conocen Y los mismos estudiantes Que su rectora La que dirige Todo Esta filarmónica estudiantil Tiene que salir Por una obligación De ley De la institución educativa La historia completa Con voces La tiene Luis Darío Díaz Sí señor Fue curiosa Protesta esta mañana Un plantón Por redes sociales Se movió mucho Este plantón Estudiantes Padres de familia Docentes Se agolparon Prácticamente a apoyar En desacuerdo A que esta rectora No fuese cambiada De esta institución Y recordemos Usted lo está dicho La alta calidad Que tiene esta institución educativa Siendo pública Tiene mayor calidad Que muchas entidades privadas Entonces Uno no No conoce esto Y no entiende A veces Como una simple Una simple prueba Puede cambiar A una persona Del talento Y de la calidad Que tiene esta persona Y dice ¿Por qué se cambia? Si está funcionando Pero a veces Hay que cumplir la ley Pero con respecto Escuchemos a una docente Mostrándole inconformismo Por parte De la Secretaría de Educación Quienes Ajá Tienen que tomar A veces Estas decisiones Pero escuchemos a la docente La situación que se presenta Es que en estos momentos Pretende La Secretaría de Educación Y el alcalde Mandar otro rector La rectora nuestra Presentó Los concursos Quedando cerca De los resultados Pero No pasó Y La evidencia De trabajo Y de resultado Que tenemos En el colegio Ameritan Que ella siga En el cargo El colegio Se encuentra En el primer lugar Como colegio oficial En el departamento De Córdoba En las pruebas externas Del IFES Segundo lugar En la costa Y 14 A nivel nacional Entre 3.800 Y pico de colegios Entonces no se justifica Que después de este trabajo De calidad Estamos certificados Con la norma ISO 9001 Nos vayan a quitar A la rectora Trasladarla como docente A otro sitio Y mandan otro rector Que desconoce El proceso Que aquí se lleva Entonces Gustavo Mire que Algo interesante O sea Alta calidad de educación Buen trabajo Buena gestión Pero por una prueba Que será trasladada Al respecto Hablamos con María Paulina Que es el líder De talento humano De la Secretaría de Educación Ella afirma Que se está cumpliendo La ley Y que la rectora No pasó la prueba Y será reemplazada Escuchemos al respecto A ver El día de hoy Lo que se presentó Fue una protesta Por parte de los padres De familia Hay que aclarar La institución educativa Según la rectora Nos informa Estaban los alumnos afuera Porque había entrega De informes académicos Pero actualmente Los alumnos están en clase Y los docentes Están en las aulas De clase Dando clave Lo que manifiestan Los padres de familia Es algo que venimos Conociendo Es un tema Que la Secretaría Estamos en proceso Para convocar Audiencia pública Por el concurso docente Que se realizó El cual Bueno Está sujeto A que nosotros Como administración Municipal Cumplamos con lo estipulado Por la constitución En el artículo 130 Donde es la comisión La que administra El sistema de carrera Docente y administrativa En este caso Nosotros estamos En cumplimiento Del deber Según las directrices De la Comisión Nacional Del Servicio Civil Es un proceso Que para nosotros Tampoco es fácil Sofía Gataz Es una de las Mejores líderes O la mejor líder Educativa que tenemos Dentro de los 60 rectores De la Entonces Gustavo Mira que qué interesante Se abre un debate A unas pruebas Que supuestamente Deberían calificar Pero vemos Como la calidad educativa Mira lo que dice Interesante La funcionaria De la Secretaría De Educación Es Ojalá tengamos Otras Sofías Como esta Para poder Brindar una mejor educación A nuestros estudiantes En Montería Pero una prueba Y en cumplimiento De la ley Le hizo salir Ahora Interesante Ella va a salir ahí Y va a regresar A una docente O sea es un talento Que es un talento De una gestión De una persona Como esta De las altas calidades Va a regresar a docente Teniendo las calidades Las calidades profesionales Para poder dirigir Una institución Que la puso En un alto nivel Mire yo sé Que duele Eso es como cuando La selección juvenil De fútbol De Córdoba Perdió por un error Procedimental Y tuvo que repetir El partido Duele Da lástima Uno diría Caramba Pero si está dando resultados Para qué Pero la ley Es la ley Pusieron un concurso Lastimosamente No pasó Y recordemos Antecedentes Que algunos maestros No querían este concurso Y estas pruebas Pero como usted lo dice En cumplimiento de la ley Se hace Y a veces hay que asumirlas Aunque no nos guste Una situación complicada Bueno pero finalmente hubo Al final No sé si un acuerdo Pero finalmente Todos regresaron A A clases Sí claro Claro Mire esta institución Es de ejemplo Ante muchas instituciones Y al final Reconocieron Aceptaron Y están cumpliendo La ley Y asumen que Ajá La rectora será trasladada Y vendrá otro Que ya está en camino A que asuma la dirección De esta institución Que ojalá Señor Gustavo Que ese que venga Mantenga Y supere Al trabajo que había hecho La rectora anterior El descanso Era completamente distinto Esa es la narración que todos los colombianos esperan hoy, que ojalá pueda sentirse no solamente para orgullo madrilista, orgullo europeo, sino también para orgullo colombiano y es ver a un James Rodríguez, ojalá haciendo nuevamente goles en favor de un sueño que quiera ser real, estar en la final de la Champions League. Y ya hay uno que está anclado precisamente y es en el caso muy particular del Barcelona FC, así que lo que viene ahora es precisamente esperar los goles de James Rodríguez y ojalá poder colocarse en la gran final de este torneo continental europeo, en el que James Rodríguez ha demostrado no solamente su calidad futbolística, sino además de eso, todo un trabajo, de un esfuerzo, de un colombiano que se logró robar, si podemos decirlo, el corazón de los madrilistas. No estamos hablando de cualquier gol, no estamos hablando de cualquier jugador, no estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando precisamente de el denominado equipo merengue, el más rico de todos, el Real Madrid. El encopetado. Bueno, que sea este, ¿verdad? La oportunidad para ojalá festejar esta misma tarde con James Rodríguez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos, ya está, mire, ya está la tribuna, en la razón está toda la tribuna. No, aquí estamos que nos despachamos para hacer un break, un break de 90 minutos para ver este partido interesante. Uno sabe que cuando uno va, uno ve al estadio desde lejos y dice, ay, mire esas cabecitas que parece que fueran enormitas. En la razón no podemos decir eso. En esas cabecitas no se puede decir eso. Vamos a una pausa y a regresamos. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas. Sobre Santa Rita y Tuango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa comprensión. Escúchalo. De lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana. Por Montería Radio y Radio Pansen. Detrás de la noticia y los hechos siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia siempre hay más información. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana. Dirige Toño Sánchez Junior. Toda la actualidad de Montería, Córdoba y la región. La encuentras en el diario digitallarazón.com.co. Siempre informado. Noticias, entrevistas, información de primera mano. En Montería Radio 38 grados. Atención, la Contraloría General de la República acaba de llamar la atención a las entidades territoriales. Incluyendo la de Córdoba por el tiempo que se están demorando. Entre el momento en el que reciben la aprobación de los proyectos para ejecutar con recursos de regalía. Y la apertura de procesos de contratación de los mismos. Por esas demoras están a punto de perderse 3 billones de pesos indicados por parte de la Contraloría General de la República. De acuerdo con el informe del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control y Evaluación. A 31 de diciembre del año anterior. Del total de proyectos aprobados, solo 5.223 están contratados. Equivalente a 10,5 billones de pesos. El resto de proyectos, 1.094, aunque han sido aprobados, no han empezado su proceso de contratación. Los que los ponen en riesgo de desaprobación y podrían perderse cerca de 3 billones de inversión. Se ha establecido, como lo acuerda, la Comisión Rectora, entre el Rector del Sistema General de Regalías. Los proyectos aprobados tienen un máximo de 12 meses para iniciar su proceso de contratación. O de lo contrario, tienen que desaprobarse nuevamente. Esa decisión le corresponde a LOCAD, Órganos Colegiados de Administración y Decisión de las Regalías. Así las cosas, a 172 proyectos que ya fueron desaprobados en los tres años de vigencia del sistema, podrían sumársele unos 1.094. Oiga, señor Gustavo, yo le hago una pregunta. Está que empieza la ley de garantía, ¿cierto? Casi estamos a puerta de que empieza la ley de garantía. ¿Eso se estará guardando para esta época de política, esta época electoral, señor Gustavo Santiago? Muchas cosas podrían estar sucediendo alrededor de ese tema, pero hay un caso muy particular para el caso de Córdoba. Recuerden que uno de los grandes macroproyectos concebidos a través de los denominados OCAS regional es el que está ubicado en la subregión del San Jorge, que es para el acueducto regional. Y recuerden que ese fue demandado, ajustado, lo quitaron, no lo desaprobaron, pero tuvieron que retirarlo para ajustarlo, quitar la licitación, tumbarlo y volverlo a arrancar. Cuidado, iba a estar de eso dentro del riesgo. Esperemos, aunque ya está en licitación, esperemos su contratación. Sí, señor, porque les recuerdo, ley de garantía prácticamente es un impedimento. Mire que el mismo Petro en Bogotá prácticamente está diciendo que la ley de garantía lo está prohibiendo o impidiendo el desarrollo de los proyectos que él dice que va a desarrollar, pero que no ha podido contratar. A propósito de Planeta Rica, los pocos espejos de agua que pueden servir como la última y extrema reserva del acueducto del municipio de Planeta Rica alcanzan para suministrarle agua potable a una parte de esa población durante un mes. Después de ese tiempo, siendo racionalizado con el servicio, la sequía será total en esa localidad de la subregión del San Jorge, reconoció el gobierno local. Según el jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación de Córdoba, Jairo Romero, la situación es crítica y para ello se estableció un plan de contingencia para tratar de minimizar el impacto del fuerte verano. Se van a llevar al menos tres carros tanques cisterna en lo que corresponde a esa municipalidad para poder atender las instituciones públicas del Estado. 12 del mediodía, 11 minutos, regresamos a Montería. Las quejas, los dolores de cabeza, las preocupaciones, el dolor en el bolsillo no cesan. En los habitantes de la margen izquierda y todos aquellos que quieran trasladarse para allá le siguen dando por la cabeza. El transporte público se encareció, no hay control, la gente se sigue quejando. Y Luis Darío Díaz ha hecho investigación y entrevistas con ambas partes. Luis Darío. Sí señor, esta mañana tuvimos conversaciones con el señor Toro Fabio, secretario de Tránsito Municipal, y hablaba sobre esto, que definitivamente haya abusos por parte de los taxistas a los margen izquierda, no solo a los margen izquierda, sino en control de las tarifas. Pero es importante que en las redes sociales están quejándose la gente, que a la margen izquierda están cobrando casi que 10 mil pesos la carrera, y además que le cobran carito, creo que cuando cada quien hace selectivo, hacen selectivo las carreras a la margen izquierda. Entonces, se están quejando en las redes sociales, pero definitivamente el secretario de Tránsito Municipal dice, mire, no se quejen en las redes sociales, llámenos, pongan la denuncia en el tránsito, porque con las redes sociales no se puede hacer nada. Usted lo que tiene es que poner la denuncia directamente y tomar una fotico y ir a la secretaría. Mire, este señor está abusando de las tarifas y ahí será la de recibir a su denuncia. Al respecto, escuchemos al secretario de Tránsito, Héctor Fabio Cordero. Al abordar un taxi, lo primero que se debe exigir al taxista es la tarjeta de control. La tarjeta de control ahí expresa claramente el decreto emitido por la Administración Municipal en cuanto al costo y cobro de las carreras o servicios que son solicitados por los usuarios. Desafortunadamente, muchos de los usuarios, muchos de los ciudadanos, no acostumbran a usarlo y los taxistas aprovechan esta situación para evadir el uso de la tarjeta de control o no tenerla en un lugar visible como corresponde y reza y expresa el decreto reglamentario. Lo otro es que muchos ciudadanos, al abordar un servicio a tomarlo, solicitan y lo que dicen es por cuánto me lleva a X sitio o a X lugar, lo que le da pie a los taxistas para que soliciten o tomen un valor o cobren un valor muchas veces de carácter o que es exagerado. Mira, al respecto de esto, señor Gustavo, yo le pongo acá un ejemplo. Si usted no se acostumbra, y mira que es un tema de costumbre, es un tema de pronto que nosotros no nos acostumbremos que el taxista trae una plaquita ahí donde dice cuánto se cobra. Si usted le va a un papayazo al taxista que le diga, mire, cuánto me cobra de aquí a tal sitio. No, mire que hay una tabla que está dirigiendo, mire, de este sitio a este sitio cobran tanto, pero si usted le da un papayazo, él dice, ah, no, a este le dio la cara de, bueno, y usted no puede dar esa oportunidad porque hay una tabla, mire, ¿cuál es la tabla? Muéstrame la tabla donde está, muéstrame la tabla donde están las tarifas y cuánto cuesta, pero definitivamente no de papaya. Mira, hay unos sitios establecidos, unas tarifas establecidas. Ahora, si están abusando de ustedes, si usted ve que lo que se están cobrando es diferente a lo que está en la tabla, usted puede reclamar. Ahora, usted reclama y esa platica usted se le devuelve, pero definitivamente úselas los conductos que se deben usar. Totalmente de acuerdo y en eso creo que tiene razón, o sea, sí están abusando y es verdad, pero hermano, vamos a hacer algo, si están abusando vamos a coger las pruebas, y ahora regreso al caso de la electricaria porque me hace recordar. Electricaria me quita la luz, electricaria no sé qué cosa, vamos a recoger firme, y empiezo a recoger firme, y se recogen firme. Y hay unos que recogen una cantidad de firma, pero... Entonces David Berguil se monta en esa patineta y empieza que las voy a presentar, que las voy a presentar, que las voy a presentar, y llega Sara Piedradita, se va al sitio con la superintendencia, recoge la vaina, las pruebas, las presenta, ya les van a fórmula pliego de cargo, demuestran que es, y lo peor de ese cuento es que tiene la razón y nadie se atreve a refutarla porque tiene toda, absolutamente toda la razón. Y es que... Buenas tardes, señora. Mi querido Champion League. Definitivamente en ese tema, pues, la verdad no pelea con la razón. La señora Sara Piedradita fue, recogió las evidencias contundentes, las llevó a la superintendencia, y es desde allí donde se está gestionando todo este tema del pliego de cargos y la investigación que viene o estaría cerca para la empresa Eléctrica Aribe. Es lo mismo que pasa con los señores taxistas. Gustavo, si lo miramos por este lado. Hombre, si usted tiene una queja, póngala de manera como debe ser, a través de los conductos fundamentados en esta tabla, porque usted tiene todo el acceso a esta tabla de precios, de carreras, en la ciudad de Montería. La mínima en la ciudad de Montería está en 4.300 pesos, si no estoy mal. Y usted puede mirar allí. Usted tiene, como usuario, tiene el derecho a que el taxista le permita esta tabla en caso de que no esté exhibida, porque yo me he montado en muchos taxis y está exhibida en la parte de atrás del asiento del copiloto. Entonces, pienso yo que es una manera también de que las personas se pellizquen y vamos a colocar quejas, pero con un fundamento legal, porque si se está violando el tema de las tarifas, hombre, busquemos cuáles son las tarifas reales y coloquemos la queja. Mire, y con ese tema, bueno, la excusa en la margen izquierda es por el puente metálico, pero se fue una luz al final del camino, señor Gustavo. Hoy empiezan supuestamente a trabajar, porque es que no... Es 15. No, no. El secretario de Tránsito dijo, mire, hace dos horas me dijeron que empiezan a trabajar en el puente metálico. Bueno, Dios permita, se adelantaron dos días aquí, güey. Y dicen de pronto, mire, en siete días hay la posibilidad de que se dé apertura a tráfico liviano. Al respecto, escuchemos al secretario de Tránsito, Héctor Fabio Cordero. El gerente de la Concesión Vía de las Américas dice que ellos inician los trabajos en el día de hoy. Lo que ya han dicho en la carta que fue entregada y radicada en la alcaldía la semana pasada era que arrancaban en el viernes, pero pues están arrancando en el día de hoy y me lo confirmó. Por lo cual, ya una vez ellos arranquen estos trabajos y hagan los cambios de los pantalones, que se demoran aproximadamente entre seis y siete días, cambiaría la situación del puente una vez ya terminan estos trabajos, porque podríamos habilitarlo de cierta forma de acuerdo a lo que ellos convengan, que son pues la concesión autorizada para informarnos en qué condiciones queda el puente. Entonces, una condición de cuatro o cinco días, cuando en este momento llevamos alrededor de casi 20 días con el cierre del puente, entonces sería una condición ya de tomar una medida muy rápida. Entonces, esperemos a ver qué pasa con estos arreglos, con estas reparaciones. Esperemos que el trabajo para ellos que dicen trabajarán a doble jornada sea importante y tengamos una reparación rápida para poder tener una alternativa real y que mejore la movilidad en el sector. ...hablando de que se vayan a iniciar los trabajos. Pero yo tengo una pregunta. Va a ser a doble jornada. No, es que usted me va a decir que usted no vio trabajando hoy. No, 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 no. Pero, ve, 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 el secretario dijo que hace dos horas le he confirmado que iban a trabajar y a doble jornada esforzándose y todo. Sí, como la vez pasada, ¿no? Pero mañana le vamos a tomar la foto. Sí, claro, mañana le tomamos la foto, porque mire que en redes sociales también, yo tengo una duda, yo tengo una duda, y es que un trabajo o más bien unas obras ante una situación de inminente colapso van a demorar siete días. La dejo ahí. La dejo ahí porque se supone que el puente estaba a punto de colapsar y eso lo van a arreglar en siete días, como tendrá que ser, traerán la panacea de los obreros. Ahí viene el tema, ese es el tema que nunca lograron explicar. Técnicamente nunca se supo dónde era la falencia, porque si me dicen la falencia es el pendolón este que se puede soldar, la falencia es esta losa que la podemos cambiar. Entonces uno diría, ah, bueno, una losa y esta vaina se pueden cambiar en siete días. Pero como nunca dijeron nada, queda uno con la incógnita. Y lo que dice Juan Mauricio es cierto, o sea, como lo vendieron ellos. Si estaba tan grave y se acababa de colapsar. Un siete días. Carajo, entonces hace rato lo hubieran arreglado y se acabó el problema. Mire, yo esperaba por lo menos tres, cuatro meses en esos arreglos, porque era grave. O sea, uno pretendía, va a colapsar el puente metálico. Oye, eso aterroriza cualquiera. Ahora, para beneficiar a la gente, ojalá verdaderamente sean esos siete días y le den paso a propósito, proactiva. O que recuerden que no hay agua. No hay agua. ¿Te bañaste, Juanjo? Claro. Llegó tarde y yo no. Madrugó, madrugó, madrugó a las ocho de la mañana. Llegó tarde, llegó tarde. No, no, no. Después de ocho no había agua. No, pero ya él estratégicamente había almacenado. Pero se gasta bastante, ¿no? Usted recuerda aquella época. Oye, Barney, ¿tú recuerdas aquella época, Barney Berrocal, que ya lo tengo en línea, a nuestro amigo Barney Berrocal? Ustedes recuerdan, muchachos, cuando le tocaba bañarse uno en las poncheras esas de aluminio y bañarse dentro de la ponchera. Y coge el agua porque con ese que van a bajar el baño. ¿Tú te acuerdas, Barney? Así es, Gustavo. Claro que sí. No hace mucho tiempo de eso. ¿La semana pasada, Barney? Pero no, yo realmente lo tengo un poquito más atrás, pero sí, sí, no hace mucho tiempo que eso pasaba aquí en Montería, Gustavo. Sí, no, y hoy con esta situación, pues... Se hace necesario. Se hace necesario. Ahora, ¿qué hayan informado Proactiva en las últimas horas? Dicen que ese proceso hoy de desconexión eléctrica de la planta que están utilizando para el sistema alterno de energía Río Sinú se está llevando a cabo sin ningún tipo de complicaciones. Dicen ellos que a las 3 de la tarde suspenden, restablecen el servicio de energía en la planta y después es que viene el bombeo. O sea, que hay agua tipo 7, 8 de la noche, porque es que no... En algunos sectores. Sí, claro, porque recuerden que tienen que llenar la red y llega agua a la casa. Entonces, eso no es base a las 3. Permíteme estrenarme. Es que los técnicos dicen presurización. Joder, ¿sabes? Qué palabra, ahorita para decirte que el agua llega a la casa. No, es que estamos ahora normalizando las presurizaciones. Vaya. No, pero si no estoy mal, eso es eliminar todo el aire que hay en la tubería para que se genere un vacío y el agua pueda... Eso es cuando su pluma escupe, como dicen por ahí. Escojo. Mire, finalmente eso es para que el volumen de agua llegue con toda plenitud de la tubería y le llegue chorro a la casa. Más palabras, más palabras. Y después la panturita, señor. Capturaron un abusador y a uno por homicidio en el departamento de Córdoba, Arney. Así es, Gustavo. En las últimas horas fue capturado en Montería por la policía metropolitana un sujeto conocido como Gaby García de 28 años de edad quien fue capturado en el barrio Galilea de aquí de Montería el sindicado de abusar de una niña de 8 años. Fue capturado por la policía metropolitana fue presentado a la hospitalía que a su vez lo llevó ante un juez de control de garantía y este le dictó medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios. Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los hechos pero sí se conoció que la víctima de este sujeto era una menor de 8 años de edad quien al parecer es familiar del sujeto capturado y que ya se encuentra a disposición de las autoridades si ya está en establecimientos carcelarios. Esto se suma al otro sujeto quien también le informé ayer Gustavo Jesús Barrera Uribe quien incitaba a los menores a la pornografía para luego abusar sexualmente de ello, Gustavo. Lastimosamente este es el tipo de delitos que a veces pareciera que hubiese una temporada es como la temporada invernal ahora están abusadores. Mira Gustavo, en las redes sociales cuando sacamos la noticia del abuso que le pasó al señor este que le hicieron desfilar en la cárcel la gente decía se lo tiene merecido pero es que a veces el señor hay que ponerse en la piel de un padre, familia para cuando sus hijos de 8 años mire y a veces los abusadores son las propias familias que es triste, ¿no? Voy a preguntarle a Barney lo que nos están preguntando por el interno ¿Qué pasó con la persona, el ciudadano que dio muerte a el delincuente que intentó asaltarlo en el barrio La Pradera aquí en el sur de la ciudad de Montería? ¿Fue detenido? ¿Qué razones podemos dar de él, Barney? Gustavo, el hombre que dio muerte a este delincuente él se presentó ante la policía como lo habíamos informado el mismo día de los hechos la policía le hizo toda la investigación del caso y fue dejado en libertad seguramente se sigue vinculado al proceso seguirá pendiente de algunos interrogatorios pero sí, ya quedó, queda en plenitud ya quedó, fue dejado en libertad entre otras cosas es un comerciante del barrio La Pradera un comerciante del barrio La Pradera quien tiene algunos negocios como Villares y otras cosas de este tipo de negocios relacionados con ventas de bebidas alcohólicas y que es muy conocido ya la gente incluso sabe de quién se trata y esta persona está libre Gustavo Bueno, de todas maneras es una situación que para el caso de la ciudad de Montería es novedosa y hace parte de lo que habíamos comentado en su momento de la reacción de la comunidad en el momento de sentirse el peligro cambio de tema hay Champion League pero también hay Jaguares League entre otras cosas porque es que su amor en estos días por Jaguares me tiene sorprendido es que ese es el equipo de la tierra yo estoy un poco yo todavía no creo tanto ese amor sino hay amores por conveniencia sí y yo creo que este puede ser uno de los casos Juan Mauricio ¿qué es lo último que se sabe de Jaguares? mire el nuevo manager de Jaguares de Córdoba ha dicho no vengo a quitarle el puesto a Carlos Castro tras su llegada a la ciudad y la presentación ante el equipo felino Álvaro de Jesús Gómez manager de Jaguares de Córdoba habló de sus expectativas en el club sinuano Gómez quien asegura que no tenía pensado llegar a Jaguares fue enfático en decir que no viene en reemplazo de Carlos Castro en ningún momento según el profe Álvaro llega para ser un obrero más y trabajar firme para encarar la segunda temporada abro comillas no vengo a quitarle el puesto a Carlos lo primero que le dije fue que ni se le fuera a ocurrir ofrecerme el puesto de técnico para que Carlos se apartara del cargo cierre comillas esto aseguró este nuevo dirigente de Jaguares de Córdoba para el manager es necesario que Jaguares de Córdoba entre entre el grupo de ocho clasificados para el segundo semestre la meta es sumar puntos y que nos permitan entrar así sea de octavo así pues lograremos una buena campaña y que el equipo se vuelva protagonista y se aleje del descenso que es lo más importante sostuvo Álvaro Gómez de acuerdo con el ex técnico recordemos viene de ser técnico de Águilas Doradas de Pereira o cualquier otro nombre que tenga Águilas existen muchas falencias en materia deportiva dentro del club que deben mejorar por lo que ya propenden en realizar una buena selección de jugadores para la liga 2015-2 según Gómez es necesario que existan al menos dos jugadores por cada posición esto los motivará al máximo para mantenerse en la titular y que si miran hacia atrás vean que alguien los puede desbancar además Álvaro Gómez destacó el trabajo de los arqueros Buenaño y Martínez que ha sido excelente durante esta primera temporada sin embargo dijo que se deben reforzar las líneas delanteras de defensa y de volante pero no reveló nombres a pesar de haber asegurado de que ya hay algunos vistos y que se encuentran en conversación según Gómez se está a la espera de que termine la fase de todos contra todos para comenzar a hablar en firme con jugadores que ya tienen visto esto es en materia de deportes locales a nivel internacional hoy se paraliza el planeta fútbol dice un amigo nuestro y le cuento que ya el Barcelona está a la espera de cuál será su rival en la final de la UEFA Champions League que se define hoy a partir de la 1 y 30 ahí estará Gustavo pendiente para verse ese partido entre la Juventus y Real Madrid Real Madrid necesita hacer al menos dos goles para remontar el marcador que le impuso la Juventus en su casa la Fiscalía de Estados Unidos pidió una pena de 22 años de cárcel para el jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso conocido con el alias del mono la justicia de Estados Unidos confirmó que el 30 de junio va a divulgar el monto de la condena contra el paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por los delitos relacionados con el tráfico de drogas así lo informó la juez Aileen Yubel de la corte del distrito de Colombia en Washington por este caso la Fiscalía de este país ha pedido una sentencia de 22 años de cárcel con este último paso concluye un proceso que ha durado 7 años desde la extradición del jefe paramilitar el 13 de mayo de 2008 las autoridades colombianas buscan que Mancuso se ha excluido de la ley de justicia y paz debido a que no ha cumplido con los preceptos de verdad justicia y reparación recordemos que hace una semana Mancuso recibió la visita de un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que tomó su testimonio en el proceso judicial contra el ganadero Santiago Uribe hermano del expresidente Uribe te están persiguiendo Uribe por la conformación del grupo paramilitar los 12 apóstoles ay mi madre 12 del mediodía 27 minutos capturado un presunto sicario responsable de un homicidio en el departamento de Córdoba y incautación de material de contrabando resumen que nos presenta esta hora Barneve Rocal segundo tiempo Gustavo Deimer Samir Tejada Castro alias Conejo fue capturado en el municipio de Saravena Arauca pero el golpe o la captura lo dio la policía del departamento de Córdoba luego de un proceso de investigación este sujeto había asesinado a Iván José Vega Serpa el pasado 7 de enero en el municipio de Sagún en el momento del homicidio todo el mundo en Sagún comentó que se trató de una equivocación más bien porque a quien iban a mandar era un amigo de este joven la gente rechazó ese homicidio en ese momento y desde entonces la policía comenzó una investigación y llegó hasta el municipio de Saravena Arauca hacia donde se había trasladado el sujeto quien es natural de Sagún pero estaba escondido en el municipio de Arauca en el departamento de Arauca huyendo de la policía Deimer Samit Tejada Castro quien asesinó el pasado 7 de enero a Iván José Vega Serpa el otro hecho también sucedió ahí en el municipio cercano de Chinú Gustavo hace pocos minutos y en hecho en estos momentos la policía todavía está en las labores de investigación sobre el caso fueron incautadas 900 botellas de whisky que al parecer venían de la zona costanera del departamento de Córdoba en un camión cargado de plátano y iban con destino hacia la ciudad de Medellín o tal vez hacia otro municipio del interior del país venían de la costa de la zona costanera en un camión en camuflada en un cargamento de plátano y fue descubierto por la policía 900 botellas de whisky Gustavo no le voy a decir mucho al compadre Eduardo que va a buscar la remesa muy amable Barney feliz tarde bueno Gustavo bueno Gustavo noticias rápidas para determinar bueno causa polémica la muerte de un caballo usado como cochero en Cartagena esto causa una polémica en las redes sociales el uso de esos caballos claro estaba negado que vaina y esta es una polémica de maltrato animal el uso de estos animales como paseadores en estos coches definitivamente causa polémica maltrato animal el otro que le están haciendo un linchamiento en las redes sociales al fiscal general de la nación pasa de tumbo en tumbo pero es que él no se la busca es que no se ayuda la frase que utilizó no hay ningún obstáculo para que Simón Trinidad pueda ser parte de la mesa de negociación entre el gobierno y la FARC en La Habana Cuba yo no sé quién estará asesorándolo cuál será el asesor que le estoy diciendo o está haciendo mandados ah bueno o está haciendo mandados presidenciales hay un caso muy puntual ustedes recuerdan el caso Camilo José Valencia Altamiranda en la ciudad de Montería pues hay un caso muy particular en la ciudad de Bogotá casi que similar y ya le ordenaron arresto al representante legal de Saludco el mismo proceso que se quiere adelantar por parte de la familia de Camilo Valencia aquí en la ciudad de Montería y que ya está a puertas de ser fallado es una solicitud en este caso presentada por la personería de Bogotá ante el juzgado 55 civil municipal de esa ciudad donde se ordena al director de la policía realizar el arresto por tres días del representante legal de la EPS Saludco Guillermo Enrique Grosso Sandoval por desacato de una tutela que decretó tratamiento integral a una niña de cuatro años que tiene graves padecimientos que requieren una atención urgente y permanente es caso igual este muchacho de aquí de Montería necesita un tratamiento especial integral atención con todos los requerimientos por el padecimiento que además le provocó la misma EPS de acuerdo a la denuncia y no ha pasado absolutamente nada esperamos esa misma diligencia más allá del tema de ordenar arresto es de dejar sentados precedentes y que de aquí en adelante se puedan se puedan corregir se puedan corregir que es totalmente diferente eso es una situación lamentable para el caso de el departamento de Córdoba del país ese tema de la salud mire Gustavo como ayer hablábamos del hospital San Jerónimo al director nada le pasa nada le pasa a Salucos oiga muchachos no se han dado cuenta que en últimos días el robo de motocicletas ha disparado en Montería y están además de hacer las respectivas campañas hay que estar pendiente eso no se veía en Montería ni robo de carro ni robo de motos no era tan frecuente y se está volviendo frecuente mire que ese era un delito que prácticamente es nuevo o sea para nosotros que no estamos acostumbrados se hace nuevo un delito de esta calidad de todas maneras mis queridos amigos esta mañana bien temprano aquí a la vuelta a plena luz el día se robaron un señor en una moto estaban robando en una casa salió y lo encontraron en la moto ven acá apértame la moto que también me la voy a llevar y se la llevar así como cuando tú le dices el man apértame la llave de la moto que me la voy a coger y así se juega pero la llave la regresa el amortico no creo cuando de todas maneras hace parte de una delincuencia urbana que hay que tener muy en cuenta su marcador mi querido amigo Juan Mauricio para esta final de la Champions o esta semifinal podría ser un 2 a 0 en favor del Real así es lo primero que tiene que hacer es está hablando el técnico Enchelote lo primero que tiene que hacer es romper la estructura defensiva de los equipos italianos que se saben defender oye en las estadísticas no va muy bien el Real creo que Juventus en las estadísticas creo que va mejor no es que los equipos italianos tienen una ventaja que saben defenderse cuando haga el 1 a 0 ya las cosas cambian porque están de tú a tú y ya no hay necesidad de esconderse tanto cuando le haga el 2 a 0 lo va a tener abierto el problema es hacer el primero es el dolor de cabeza al Real le está costando hacer goles llega mucho pero le está costando hacer goles y la pólvora la tiene mojada Ronaldo distinto a Messi que se pegó una disparada en estos últimos días en los últimos minutos ha hablado James Rodríguez aseguró que quiere estar en la final de la UEFA Champions League y aseguró que la hinchada en su estadio Santiago Bernabéu va a ser un plus para lograr remontar este marcador que debería pues el equipo Real Madrid marcar dos goles para meterse y sería el clásico de clásicos la final de la UEFA Champions pidan domicilio y saquen una excusa para no ir al trabajo a las 2 de la tarde una feliz tarde para todos GS Noticias las noticias más importantes hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Ituango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa comprensión escúchalo de lunes a viernes de seis